Apoyar de manera directa a todos los vecinos del municipio que se encuentran en alguna situación de dificultad. La gestión que estamos haciendo ahora se ha limitado muchísimo. Nosotros, el centro, depende de casi diría el 80% o si no sería más, de la acción de los voluntarios. Nosotros, todos los días, los voluntarios que tienen el compromiso con el Ayuntamiento de Valdemoro, porque los programas de nuestro centro dependen del Ayuntamiento de Valdemoro, vienen y hacen las acciones que son necesarias y las tareas que son necesarias para que el centro funcione. Revisan ropa, colocan alimentos, se contabiliza las donaciones. Ahora sí que es cierto que hemos tenido que limitar todas las acciones a solamente la entrega de alimentos. Hemos fusionado la entrega de alimentos, de los derivados a alimentos no perecederos, junto con la entrega de alimentos a las personas o las familias que estaban derivadas a la comida cocinada, que le llamamos. Y ahora lo único que hacemos es dar solo comida no cocinada a todas las unidades familiares, a todas las familias que en una sección u otra estaban derivadas aquí al centro.